Urgente, prevención de la violencia en las empresas. Es bien importante porque la violencia va de una manera vertiginosa en todos los aspectos de nuestra vida. Desafortunadamente, traemos una tendencia en el nivel 3 de la parte de los perimétricos de instalación que yo reviso, que es primero nivel 1 nuestra casa, segundo nivel nuestra empresa y nuestra escuela, y tercero nuestra ciudad. En nuestra ciudad traemos una violencia exacerbada en las cuestiones de una maestra golpeada por una de las mamás en el centro de labor, en el centro de trabajo, en la parte de un software donde un niño, un jovencito de 15 años, fue violado por un salvaje instructor de karate también en México, y afortunadamente fue violencia que no llegó a la parte de la muerte. Tenemos la parte que ya llegó a la muerte, pero de una manera donde dos personas, una señorita cajera que iba caminando y es apuñalada por un bárbaro en la cuestión, ni siquiera fuera de robo ni siquiera conocía a la víctima, y a las 6 de la mañana en un camino la violentó y la mató a sangre fría, y lo que acaba de ser en Ciudad Obregón, donde en una carnicería donde sucede un acto de violencia, donde una persona tiene una discusión con la señorita cajera, es un hombre de como 70 años, y la chica está tranquila, se pone muy violento, le piden que salga, avienta las cosas que ella iba a pagar, y se va para afuera, donde en medio abril todavía sale a golpearlo, así me explico, y entonces ¿qué sucede? Este señor va por el arma a su casa y regresa un par de horas o una hora después a darle tres manos a la señorita cajera. Es increíble, aparte del feminicidio terrible, la parte de la violencia contra la mujer, es la mujer murió en su lugar de trabajo, o sea, ya en el lugar de trabajo tampoco se puede estar seguro, porque viene un cliente, como el muchacho del software, viene un cliente a pegarme, viene un cliente a violentarme, porque estoy poniendo una regla de seguridad, porque estoy poniendo una regla de buen comportamiento, de un código de conducta que tengo en mi empresa, y que el cliente violentó y le da el poder para venir por un arma y matarme. Es increíble lo que sigue, es increíble lo que sigue, por favor pongan atención, porque lo que sigue es que alguien mate a alguien dentro de una empresa más formal, dentro de una empresa de manufactura, dentro de un corporativo internacional dentro de México. Entonces es muy importante lo que tiene que ser recursos humanos. Número uno, incrementar los filtros que ya tiene en cuestión de seguridad y profesional, con lo de CITIPA de OEA y la parte profesional, a la parte emocional y a la parte de la violencia, aparte de revisar si estoy con los solos fritos para no contratar bombas de tiempo que puedan explotar dentro de la empresa. Y a la gente que está ya dentro de la empresa, empezar a soportar a nivel terapeuta, a nivel psicólogo, como en las escuelas públicas, tener un departamento de psicología dentro de las empresas va a ser obligatorio. ¿Por qué? Porque la violencia no la puedes erradicar porque tienen una interfactoria en las causas. Puede venir porque son de papás divorciados, puede venir porque fueron violentados de niños, puede venir porque tiene un problema psíquico, puede venir porque tiene un problema de igualdad, alguna sociopatía, etc. Entonces estamos ante una grave situación, señores. Aunque México sea inseguro y sea violento, podemos tener nuestra empresa libre de violencias, empresas, escuelas libres de violencia, familias libres de violencia, pero tenemos que trabajar primero en filtrar lo que entra, lo que va a entrar a nuestra empresa y segundo, en nuestra empresa establecer, cumplir con las normas como la 035, cumplir con la cuestión del ambiente de trabajo, ver la cuestión del nivel de estrés, poner música en las empresas, poner un departamento de psicólogos con las empresas, tener una cuestión de ejercicios, cuestiones de motivación, cuestiones de trabajar mucho en los ambientes laborales. Entonces sí, no vamos a tener un problema que no podemos aplicar muy fácil, que es la violencia ha llegado a las empresas y está para quedarse. Pues no quiero ser muy dramático, pero pónganse a hacer algo, toda la gente de RH, porque va esto a explotar y obviamente ya como negocio, le va a pegar en la rentabilidad a las empresas con estas actividades catastróficas que pueden suceder. Soy Edgar Barino, y nos vamos a ir a la próxima.